El sabe que siempre que patea no es gol, entonces dijo, voy a dar patch Claro, me parece que le pegó a colocar, pero yo creo que el muñeco le pegó feo porque es lateral No maricón, le pegué con la izquierda pero sin colocar, porque si la colocaba con la izquierda me la comía